En mi formación como creyente no tenía realmente muchas dudas sobre la Biblia, creía que esta era inequívocamente la palabra de Dios y como tal era inmutable y la única verdad absoluta, sin embargo no podía estar más lejos de la realidad, conforme fui creciendo y mi mente se fue empleando, pude darme cuenta de las enormes inconsistencias que tenía a lo largo y ancho del libro, busqué respuestas primero con mis autoridades o amigos que suponía que tenían mayores conocimientos de Dios, la mejor respuesta que obtuve fue que había que aceptar las cosas por fe, esto definitivamente no me dejó convencido, pues no creía que la fe consistiera en dar las cosas por hechos simplemente porque era lo que nos habían dicho que Dios quería, comencé a indagar por mis propios métodos siempre buscando las respuestas a mis cuestionamientos en lugares seguros como páginas evangelistas, dos que puedo citar en este momento son Answers in Genesis y Antes del Fin, mucho tiempo me mantuve considerando que el material que encontré ahí era simplemente incuestionable y digno de ser compartido con los ateos, aquellas personas que no podía comprender, pues el hecho de negar la existencia de Dios era algo increíblemente ridículo para mí al contemplar todas las maravillas de la creación, cuando mis dudas crecieron me dije a mí mismo que no podía detenerme solamente en el panorama limitado de los cristianos e inicié con la búsqueda de información en buenas fuentes, a partir de ahí dejé de creer en que la Biblia es infalible.